¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el servidor de Royal Craft, en el servidor de la Car Club para jugar unas partidas de Sky Wars. Pero, esta vez voy a hacer un reto compañeros, un reto jodidamente... se podría decir un poco tonto también, se podría decir. ¿Y de qué se trata esto? No sé por qué me pongo la armadura. Se trata de ganar sin tener nada, o sea, solamente bloques y comida. A ver, tú no, 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 esto lo guardo por aquí, o sea, solamente eso. A ver, ¿cómo carajos le hago? O sea, puedo tener una caña, eso obviamente, porque pues una caña no hace daño, ¿sabes? O sea, te pego así y no, 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 no te duele, ¿o sí? Entonces, voy a tratar de hacer este reto. Esa es la primera partida que juego, o sea, vengo del, justamente del gimnasio. Y, pues, estoy un poco cansado, a ver qué tal me va, porque tampoco es que sepa mucho. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hasta luego, primo! ¡What the fuck! Me llaman el pinguer, ¿no? Te van a matar, te van a matar, te van a matar, me vienen por atrás, no. ¡Hasta luego, crack! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡No! ¡No! ¡Pérate, espérate! ¡Calmado, calmado, calmado! Ahí está, ahí está, calmado. ¡Calm! ¡Joder! Este chico es el, el, el Ebolan, ¿no? A ver, vamos a dejar que venga. Vas a venir, ¿verdad? ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? ¿Sí? 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 Genial. A ver, eh... Siento que va a haber muchos, muchísimos fails. ¡No! ¡No! Aquí sí me da, aquí sí me da. O sea... ¡Ojo, ojo! ¡Se cayó! El que venía atrás de mí se cayó. A ver, vente, 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 vente. Que aquí te reviento, pavo. Aquí te reviento, aquí, aquí este es mi barrio, tío. Aquí este es mi barrio. Vamos para acá, así, así y ya. Ahí está. ¿Qué onda? No te lo he esperado, ¿verdad? ¡Uy! Es que también se me hace como que muy mala onda tener que tirar a Jhin con la caña. O sea, eso no... ¡Hostia, tú! No, espérate, espérate, calmado. ¿Calmado vienen por atrás? No. ¿Me están apuntando? No. Eh... ¡Vente, vente, 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 vente! Vente, aquí. Te hago puente si quieres. Joder, pues ¿qué haces? ¡Hostia, tú! ¡No! ¡No! Y bueno, compañeros, eh. Ahora estamos... No me digas que pusieron OP. No, bueno, al menos, al menos. Estamos en el mapa de galletas. No te pongas la armadura, Q. No te pongas... Que no te pongas la jodida de armadura. Ahí está, déjala. Y ahora tengo que agarrar cosas que me sirvan. Manzanas de oro me sirven, es verdad. El arco no me sirve para nada. Pero esto sí que me sirve. A ver, aquí, aquí. Ok. El punto aquí es que tengo que tirar a la gente, ¿no? Porque ni modo que lo mate con puñetazos. ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡No! ¡Puta vida! En este reto tengo que aprovecharme de mi ping de una manera... De una manera que no se lo pueden creer. Y, pues, antes de continuar la partida, un saludo aquí para Callboy12 y para Gonzarozas. Gonzarozas, 13-08. Vamos a quemar esto porque después me lo pongo sin querer. Y, pues, eso no es chido, ¿verdad? ¡O sí! ¡Hazte pa' ya! ¡Ay, carajo! ¡Puta vida! ¡No! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡No me lances flechas! ¡No me lances flechas! ¡No me lances flechas! ¡No, mira! A esta vez voy a hacer rapiña. Bueno, no es rapiña, pero... ¡Venga, hasta luego, crack! ¡Venga! Esta es la partida. Esta es la... ¡Hostia, tú! Que se salvó el Callboy. A ver. Oye, ¿te mueres, Callboy? ¿Te mueres, por favor? ¡No! ¡Ah! ¡Puta vida! ¡Puta vida! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Lo escuché a las espaldas. ¡Eh! Y... Caña. La caña aquí, sí, la... ¡Hostia, tú! Yo creo que contigo sí puedo, ¿verdad? ¡Pues no! ¡Va a ser que no, ¿verdad? ¡Va a ser que no! ¡Va a ser que... ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Me vas a matar! 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 ¡Puta vida! ¡No! Eh... Voy a... Voy a... Voy a hacer una técnica maestra. Me acabo de pensar. Y simplemente tengo que... No tengo que ir a lo loco. Simplemente tengo que esperar... A que los demás... Hagan sus cosas a su ritmo. Y luego ya... Ver... ¡Mierda! Tiene arco. Ya sabía. ¡Ya sabía! ¡Oh! Hice una CDQ. Tú tampoco tienes armadura, ¿verdad? Tú tampoco tienes armadura. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Hostia, tú ya me ibas a tirar, ¿verdad? ¡Crack! ¡Venga! ¡Hasta luego, crack! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Hasta luego, crack V2! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No! ¡Puta! ¡Mía! ¡Tú a ti! ¡A ti! ¡No! Bueno, también he de decir que soy un poco... Un poquito, ¿eh? Un poquito, no mucho. Un poco retrasado, pues... Por querer hacer un reto de este estilo. Siendo que apenas estoy volviendo a hacer los retos. Entonces... Eh... También es culpa mía que quiero hacer un reto así de este nivel. Siendo que apenas estamos empezando. Y pues no está chido, ¿sabes? A ver... Eh... Tú... Debería poder... ¡Hasta luego, crack! ¡No! ¡No, Luciano! ¡No, por favor! ¡No me hagas eso! ¡Me vienen por atrás! ¡No veo nada! ¡No, no me vienen! ¿Tengo huevos? Sí, sí tengo. ¡Venga! ¡No tiro! ¡No! ¡Hostia, tú! ¡No! ¡Ah! ¡Se la guió! Este video va a tener una edición que te cagas porque estoy haciendo unas partidas que... Madre mía, madre mía, me muero a los 3 segundos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, no agarro las espadas. Ok. Mira. Mira, mira. Esta... Este mapa está más fácil. Eso hay que decirlo porque... Las islas están pequeñas. No te pongas el casco. Y... Si las islas están más pequeñas, pues simplemente las puedes tirar más fácil. Como este de aquí. ¡Órale, a tomar por saco! ¿Ven por atrás? No. Entonces, vamos a seguir haciendo puente. Con que no saquen el arco. Con eso me conformo. ¡No, manches! ¡Hostia, tú! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡No me saques el arco pesado! Así. A ver si me vienes así. ¿Me como otra manzana? Pues porque... Ya no... ¡Oh! ¡Vente! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Perro! ¡Toma! Vamos, vamos, vamos que podemos. Ya llevamos dos kills. No voy a hacer fast porque me caigo y arruino toda la partida. Entonces vamos a hacerlo lento, lento. Así como cuando los hacía cuando... Cuando era un... ¡No se crean! ¡No se crean! De hecho, tengo pensado también hacer un tutorial. De cómo hacer fast bridge. Porque... No sé. O sea, me dan la gana. Hace mucho me decían que hiciera un tutorial y ya ni me han dicho nada. Ya he desistido un poco, ¿no? Entonces, este de aquí... Vamos a hacerle aquí una barrerita. Así. Porque ese es el... Es el... Es el... Es el... ¿Cómo se dice? Es la técnica maestra, ¿sabes? ¡Toma! ¡Toma! ¡Hasta luego, crack! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Podemos... Falta uno, falta uno. No, no la vas a cagar. ¿Cómo no la vas a cagar? Dime que no la vas a cagar, por favor. ¿Dónde estás? Mira. Te voy a esperar acá nomás porque... No quiero arruinar esta partida. Mira, 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 mira. Voy a hacer la del... La del... La del... La del camper. Me voy a quedar aquí como un completo campero. Un saludo para Big Boyva y para Coldboy12. Eh... Para que llegue y lo tire porque... Está jodido este reto como para... Andármela jugando a unos niveles. Mejor lo espero. Huevazo en la cara. Y pum, para abajo. Y GG. Aunque me estoy quedando con hambre. Y espero que venga en esta dirección y no se devuelva. Porque si se devuelve, pues ya la... Ya la cagamos, ¿no? A ver, lo veo por aquí. A ver, ahí está. Ahí está. Pues, ¿qué haces? Ah, está agarrando bloques parece, ¿no? Sí, sí, está agarrando bloques. Este chico de aquí que yo sepa no es suscriptor, así que... Vamos a ver cómo lo hacemos. Nomás tenemos dos huevos, nada más. No, vente para acá, vente para acá. Sí, 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 sí. Vente, 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 vente. ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Demonios! ¡Diablos! ¿Y ahora qué le vamos... ¿Cómo le vamos a hacer? Necesito... Mira, mira, mira. Voy a agarrar... ¡Oh, comida! ¡Uh! 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 ¡Comida! ¡Hijo de esa madre! ¡Drip! Ahí voy a tirar... No, tal vez si ese... Iba a tirar este casco, pero tal vez este casco es el de la suerte, ¿no? Entonces no vamos a tirarlo. ¿Aquí hay cofres? Sí. Eh... Tengo suficientes bloques para... Para ir a esos cofres. Y a lo mejor hay algo, ¿no? Quieras... Quieras o no. A lo mejor me dan una caña. Y pues ya con una caña soy más feliz. Una espada, gracias, pero ahorita no. A la vuelta, compañero. Eh... No, tampoco. Tengo un pico, no. Para quitar este puente y no me vaya por arriba. Eh... Vamos a ver. En estos cofres... Yo ni me acuerdo cuál era mi desla. O sea, creo que era la de ahí al fondo, ¿verdad? Si no me equivoco... ¡Oh! Mira, voy a dejar esto por aquí porque quieras que no. A lo mejor y... A lo mejor y pasa algo malo. Y... Y me equivoco de slot y no le lanzo la caña. Entonces... Es mejor asegurar la partida. Debería ir para allá. Voy a ir para allá. No más. Porque sí. Dime que no vas a ir al medio. Dime que no vas a ir al medio. Hostia, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya me vio. Joder, no, 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 no. No quería que me viera, no quería que me viera. Madre mía, Willy. Ahí está. Esto... No, 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 no lo vio, no lo vio, no lo vio. Seguro que no lo vio. Por ese puente de ahí la va a cagar. ¡Hasta luego, crack! ¡Toma, perro! ¡Hasta luego! Hostia, tú... Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda, deja tu like. Deja tu comentario. Y sobre todo, deja tu comentario de cuál es el reto que quisieras, quisiera. Ya estoy haciendo una lista de los retos que me están sugeriendo Y pues ya lo tomaré en cuenta Para después, pues Hacer ese reto, ¿no? Así que nada chicos, yo soy Kubo, gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo y hasta luego